El reconocido abogado José Manuel Urbina Lara estuvo involucrado en un accidente de tránsito ocurrido en Ginoteca y que dejó como saldo una persona fallecida. Según investigaciones de las autoridades policiales, Urbina Lara conducía el vehículo en presunto exceso de velocidad. Tras el accidente, Urbina Lara fue examinado por médicos del Hospital Victoria Mota y cuando fue dado de alta fue llevado a las celdas de la Policía de Tránsito en Ginoteca. Este accidente es apenas uno de los 704 colisiones que dejaron al menos 15 personas fallecidas solo en la última semana. Ocurrieron 794 colisiones, resultaron 15 personas fallecidas y 37 lesionadas. En relación a la semana anterior, incrementaron en tres las personas fallecidas. Víctimas, seis pasajeros, cinco conductores y cuatro peatones. Las principales causas, seis en estado de ebriedad y tres por exceso de velocidad. Nuestras recomendaciones para salvar vidas. La embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. Respeten los límites de velocidad y las señales de tránsito. Revise el estado técnico y mecánico del vehículo. Use el cinturón de seguridad. Marcos Medina, Noticias 12.